¡Hey! Saludos, pues ya tenemos aquí el móvil que vamos a probar durante estos 10 días No es el que ganó la encuesta por problemas de logística, me fue imposible conseguir ese Y he conseguido otro que creo que os va a interesar mucho Como sabéis, en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone La encuesta sobre el próximo smartphone que voy a analizar no lo voy a hacer Porque quisiera hacer próximamente el que tenía idea de hacer, que no es este Y bueno, pues vamos a ver que tenemos aquí dentro De acuerdo, pues vamos a abrir la caja Y en este caso he optado por analizar el Nokia 5.1 Plus Que lleva Android One como el Xiaomi Mi A2 Lite Vamos a ver algunas de las especificaciones Y tiene pantalla de 5,8 pulgadas en formato 169 novenos Tiene una doble cámara de 13 y 5 megapíxeles y Advanced Eye Imaging También tiene Dual Shine Camera Mode y Live Streaming Como vemos por aquí, tiene el procesador Helio P60 y 3 GB de memoria RAM con 32 GB de almacenamiento Más aparte lo que es la cámara de 13 más 5 megapíxeles Y viene con Android 8.1 que me imagino que se actualizará a lo que es Android 9 en breve Muy bien, pues vamos a ver que tenemos dentro de la caja Y vemos que tenemos el móvil aquí Vemos que aquí tenemos el pinchito Tenemos aquí los manuales Y si abrimos esto Tenemos el cable USB tipo C Muy bien Nos vienen unos auriculares Son de los tipos normales de toda la vida Con conexión de 3,5 Y el cargador Que vamos a ver si es de carga rápida o no Vamos a enfocar A ver Es de 5 voltios a 2 amperios Entonces sí que sería de carga rápida Muy bien Pues vamos a sacarlo de la funda este De este estuche Vamos a ver dónde se abre esto Y esto va a sonar fuerte Muy bien Muy bien en mano La construcción es excelente En vidrio Un móvil tan económico Hecho en vidrio Y vemos que aquí tenemos La doble cámara El sensor de huellas El logotipo de Nokia Aquí arriba tenemos El jack de 3,5 Muy bien Los botones No bailan absolutamente nada Esto es metal Bajo tenemos lo que sería El altavoz Y el jack de 3,5 Y la conexión USB tipo C Y aquí tenemos Lo que sería El portabandejas Hemos visto ya esto Vemos la pantalla Aquí tenemos El jack Vamos a encenderlo Vemos que arranca Con el logotipo de Android One Aquí tenemos La cámara de 5 megapíxeles Y el altavoz No sé si será estéreo Y como hemos comentado Aquí tenemos La doble cámara De 13 Más 5 megapíxeles Más el flash LED Y aquí vemos El tradicional logo De Nokia Y vamos a ver Si hace La melodía clásica De toda la vida Ahí habéis escuchado La típica melodía De Nokia Que es el gran vals Del maestro Rodrigo Bueno pues voy a pasar A configurarlo Ahora voy a pasar A hacer una cosa Que algunos canales No hacen Pero en este Si que se hace Y es Vamos a sacar El portatarjetas Vamos a verlo Como es Y yo diría Que esto es metal La verdad es que Está muy muy cuidado Este smartphone Vamos a ver Cómo se pone esto Como veis Estoy metiendo La tarjeta SIM Y empezaré Ahora a configurar Lo que es el smartphone Como podéis ver Detecta redes Wi-Fi 5G Que ayudará A trabajar en puertos Que estén menos saturados Y tener mayor velocidad Algo que está muy bien Estoy viendo Aquí en el relieve Que sí que tiene notch Pero no se ve iluminado En este momento Como veis El logo de señal Y Wi-Fi Y batería Queda más hacia arriba Señale que sí que tiene el notch Está ya descargando Android 9 Así que voy a instalarlo ya Directamente Y ya os cuento Qué tal De acuerdo Ya está bajada la actualización Pero vemos que Si usamos polarizadas Gafas polarizadas En posición horizontal Pues prácticamente No vamos a poder ver bien Vamos a girar Y como veis Pues se oscurece todo Algo que no me gusta Bueno pues voy a seguir Con la actualización Android 9 Y ahora os cuento Ah por cierto No lo había dicho La pantalla es IPS Así que Vamos a ver Seguramente unos colores Más bien representados Y con menos saturación Que con una pantalla De tipo AMOLED Seguramente los blancos Tampoco serán tan profundos Pero aún así A mí hasta ahora No me había dado cuenta De que estaba el notch En esta parte superior Luego lo vamos a ver Mejor Como vemos En el manual Estas son En las bandas Que operaría En GSM Este smartphone Y en lo que es 4G Tiene la banda 40 Que es la 800 Que nos ayudará A que en ocasiones Que tengamos poca señal Tengamos mejor 4G Aquí tenemos Las bandas Y los decibelios En que opera Este smartphone Aquí tenemos también Los decibelios Y el tipo de Bluetooth que tiene Que es el 4-2 Aquí tenemos Una VLAN 5G De 27 decibelios Y la 2.4G De 20 decibelios Y aquí tenemos Lo que son Las diferentes bandas Pues sigue actualizando Contaros que lleva Una batería De 3072 miliamperios Tiene la gráfica Mali G72 Y la resolución De la pantalla Es 720 puntos Es HD Con una densidad De puntos De 286 puntos Por pulgada Y ahora vamos a ver Que tal funciona Este smartphone Como vemos Por si El notch Aparece Oculto Así que vamos a Tratar de ir A ajustes Y configurarlo Para ver Como se vería Con el notch Activado Pues me parece Bastante curioso Pero no encuentro Ninguna opción Que permita Que se vean Esta zona En blanco Como en otros Smartphones Pero bueno Si existía Ya os la iré comentando Como veis También aquí tenemos Pues ya La versión de Android 9 Con el parche de seguridad De 5 de febrero Es decir Está actualizado A la última Otra cosa Que a algunas personas Os puede interesar Es que no tiene NFC Así que no podréis Compartir archivos O pagar en supermercados Con este sistema De transferencia de datos O de pago Así que podrías Ponerle en la parte de atrás Un adhesivo Tipo NFC Para ello De acuerdo Pues como veis Ya estoy instalando Las aplicaciones Que suelo utilizar A menudo Yo cada móvil nuevo Que analizo No le hago Una copia de seguridad Para sincronizar Los contactos Ni programas anteriores Simplemente lo Pongo como Un smartphone nuevo Y así empezar Como si fuese de hacer Aquí tenéis Algunas de las aplicaciones Que suelo usar A menudo Y iremos Estos días Comentando Que nos parece Este terminal Muy bien Como he dicho antes En el apartado de comunidad Tenéis un post Para que preguntéis Cualquier cosa Que queráis Sobre este Nokia 5 1 Plus Cualquier cosa Que queráis Alguna duda O alguna sugerencia La dejáis ahí Y lo responderé Como he hecho En vídeos anteriores De otros smartphones En terminar La review De este Nokia 5 1 Plus No habrá encuesta Esta semana Porque quisiera Traer el próximo El que quería traer En esta ocasión Pero no ha sido posible Y si os ha gustado El vídeo Como siempre Un me gusta Suscribiros al canal Y activar la campanita Y si lo compartís Con vosotros amigos Y redes sociales Me haréis un gran favor Un saludo